¡Hijos de puta! ¡Jaki conduce, joder! ¡Ay, cabrón! ¡Chita madre! ¡No muevas el puta buga! ¡Ahueva la cabeza directo! ¡Sujétate a ver! ¿Dónde vas, cabrón? Pues bueno chicos, sean bienvenidos a un video más en el canal En esta ocasión vamos a estar jugando Cyberpunk 2077 Por fin lo vamos a poder jugar Así que bueno, espero que les guste Antes de empezar les quiero aclarar que el gameplay los voy a traer completo Por si ven que este video dura mucho Porque quiero traerles todo Tanto mi primera impresión Como ir descubriendo la ciudad Las misiones y todo lo nuevo que trae A ver si es el juego que nos prometieron Entonces pues nada Vamos a darle a nueva partida Y a ver que tal Ok, seleccionar dificultad Pues vamos a ponerlo en normal, ¿no? Digo, para tener una buena experiencia Pasado de B B creo que es el protagonista, ¿no? Nuestro personaje Selecciona el pasado en función del pasado escogido Cambiarán algunos eventos y opciones de diálogo de juego Ok A ver, nómada Ir de un lado a otro al parecer Y eres bueno, dice Busca vidas Esto es como de los pandilleros, por así decirlo Para unirte a banda, yo creo Ahí les dejo el texto abajito por si quieren leerlo No lo leo porque pues es mucho texto Ya saben que opino de eso Pero bueno A ver, esto es de Corpo La verdad es que está difícil O sea, no son historias diferentes Al final de cuentas vas a ser siempre el mismo Pero la verdad no estoy seguro de qué elegir Yo creo que voy a elegir busca vidas Porque no sé Lo de nómada eso de ser bueno Como que no se me da Creo que depende de la situación Pero tampoco quiero ser parte de una corporación ¿Saben? Entonces yo creo que voy a elegir busca vidas Es lo que voy a elegir yo A ver qué tal Selecciona... Por cierto, tenía que configurar Sí A ver, espérenme Pues bueno, ya estoy de regreso Le tuve que activar dos opciones La primera era la de la música de derechos de autor La tuve que desactivar Y la segunda la de los desnudos Porque el juego tiene desnudos Y pues no quiero que me baje en el video Pero bueno Vamos a escoger el personaje femenino Porque ustedes saben que a mí me encantan Los personajes femeninos Entonces bueno Tipo de voz A ver Yo soy V Pues femenina El tono de piel Ok, nada más tiene estos tonos de piel No se puede como en los sims Que puedes poner como color verde y amarillo y azul Y se ve chistoso, ¿no? Pues bueno, da igual yo creo Vamos a poner este El color de cejas A ver, nariz A ver Me gusta esa Igual y no vamos a pensarla mucho, ¿no? Creo que el juego está en tercera persona Y no estoy seguro Si se le vaya a ver mucho Pero bueno A ver, voy a poner Una chiquita que me gustó por acá Esta, esa me gustó Mandíbula, a ver Ahí voy Pues así Orejas, a ver No dudo que ahorita estén saliendo ya los videos Para personalizar a tu personaje Y que se vea bien chido Porque me pasó con el GTA Mi personaje online estaba horrible Y hasta que busqué videos Quedó chido Entonces aquí voy Yo creo que va a ser lo mismo No sé Yo creo que esa Después vamos con Cyberworld No sé qué sea esto Ah, ok Son como las marcas de la cara ¿No? Como del Del robot este A ver Si queremos Se las quitamos Yo creo que se las vamos a quitar Porque no me gusta mucho Cómo se ve Aquí Vamos a dejársela así Cicatrices faciales A ver Ah, tatuajes, ¿no? Como que de la cárcel O algo así Oli no creo Yo creo que le vamos a quitar Ay, voy a ver Y hasta que tengamos Que escoger el pelo Se lo cambiamos A ver cuál elegimos Es que me gustó mucho este Se lo voy a dejar A ver Cicatrices faciales Esto no es lo mismo A ver Ay, no De que llegó de una pelea Yo creo No, yo creo que sin Cicatrices Piercings A ver Ah, tenía los de la La oreja, ¿verdad? Sí, yo creo que le voy a dejar Las orejas Son los únicos Que me gustan Color de piercing A ver Estos rositas Nada Me gusta más este como azul A ver Dientes Ya se los puedes poner Como de oro A ver si hay de diamante O algo Y si no Igual se los quitamos Tampoco Le veo mucho sentido A que Tenga Eh, vamos a dejarlo así Sombra de ojos Color de Ah, ok Sombra de ojos Ok Le vamos a poner sombra Pero no estoy seguro Si este o ese Yo creo que le vamos a poner ese Y a ver Color Se lo dejamos negro Pinta labios Ok, ahora vamos a ponerle un color No tiene rojo Entonces se lo vamos a poner negro Para que combine todo, ¿no? Dice colorete ¿Qué chingas es esto? Ah, que son como marcas de la piel Yo creo Igual se las quitamos Perfecciones Tampoco Yo creo que igual se las quitamos A ver Uñas Les digo que tiene Cosas para personalizar Que Ni las vamos a ocupar Pero bueno Igual se las vamos a dejar negras Tatuajes corporales A ver Esto si me interesa Ay, wey A ver Vamos a quitar Ahí está Estos Pues la verdad es que no me gusta Ningún tatuaje Ok, a ver Siguiente Hola madre Ok Constitución Inteligencia Reflejos Habilidad Temple Pues a ver Vamos a aumentar la inteligencia ¿No? Yo creo que es algo importante Constitución Física Vamos a ponerle así 5 5 Reflejos Igual reflejos Y nos quedamos con uno Vamos a ponerle para fuerza Supongo que los puntos Se irán ganando Al transcurso del tiempo Pero bueno Lo que no me gustó Es que no pude cambiarle el pelo Creo que no se le puede cambiar A ver Déjenme checar bien Ah no Si se le puede cambiar Aquí está Peinado ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo vi antes? Ok A ver Vamos a cambiar el peinado Pensé que no se le iba a poder cambiar Este es igual Esta pelona Ya no me gustaron los tatuajes Yo creo que esta se lo voy a quitar Vamos a quedarnos con este Yo creo Que si se le va a poder cambiar En un futuro No estoy seguro Pero A ver Vamos a ver La verdad es que no me gusta Que No tiene tal vez Tantas personalización No tiene tantas Opciones de personalización Como esperábamos Como se nos había prometido Pero bueno Está bien A ver Vamos ahora si con los ojos Quiero poner unos ojos Que estén grandes ¿Saben? Estos están grandes Vamos a ponerles Color de ojos A ver Ay wey Ay cabrón Esto me gusta Me gusta Son como lentes De contacto Pero no se Quiero ponerlo como Morado Para que combine Entonces Creo que Así queda bien ¿No? Perfecto Creo que Ya si quedó bien Nuestro personaje ¿No creen? Ya igual Si podemos Se los cambiamos En un futuro Entonces Pues bueno Les digo No me gusta Que no hay tantas Opciones de personalización Como esperábamos Pero pues bueno Igual El nombre Se le quedó Es V Y ya Me hubiese gustado Ponerle Yo un nombre Pero bueno No todo se puede En la vida Así que Estoy contento Con mi personaje Me gusta Como se ve Oigan ¿Por qué mi computadora Está echando humo? Ay güey Ay güey Desactive la opción De música Sin copyright Espero que no Esa música No tenga copyright Ay güey Che guapota Recolocarte La nariz ¿Cómo por qué Che guapota Me voy a recolocar La nariz A ver Ah no Creo que La traigo Toda rota Su puta madre ¿Todo está bien Hermana? Un capullo Quiso atracarme Lo acabó bien ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien De por aquí Intentaría atracarme? Escucha Ove Tengo un problema Esta vez Es serio Venga Desembucha ¿Qué te pasa? Kirk Le debo lana Si no le pago Mañana Me rompe Las piernas Y él nunca Bromea Con estas cosas Tiene a los cárteres De su lado ¿Estás en deuda Con Kirk? Si todo Dios En Heywood Sabe que es Un puto usurero Mi hermano Salió del bote Se merece Una bienvenida De héroe Ya sé Que la caguero Ya sé Ya 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 Pero luego Estarás en deuda Conmigo Ah bueno Ah bueno Está bien Muchas gracias Pues miren Así se ven los bares En México Por si se preguntan A ver Busca Kirk En la segunda planta Ok ¿Y dónde sale la pinche Segunda planta? Ah ok ¿Puedo hablar con la gente? Voy a ver A ver Vamos a hablar con ella Mita madre A ver Voy a andar pendejeando Así que Disculpenme Si no voy a hacer la misión Mira más 18 ¿Dónde es allá? A ver Yo creo que igual Como desactive las opciones No me va a dejar entrar por ahí Si es que hay algo ¿Saben? A ver Bueno ya vamos A la pinche segunda planta A ver qué pedo Mira por la familia Vivo Ay güey Vente que era un pinche elevador Pero no es un elevador A ver Hola Oigan ¿Qué es lo que estaba abajo? Qué pedo A ver Bueno a ver ¿Quién es? ¿Es este? No Ay Es acá Qué pendejo ¿Qué? Aquí está A ver Pica Nunca lo hizo Te lo único que es culpable Hablemos V Cuanto tiempo Dime Pinche nombre feo ¿No? Perdón A ver Vamos a sentarnos Con este güey Ay güey ¿Quién es este pendejo? Dale cuartelillo ¿Quieres? Te pagará Pero necesita tiempo Tengo cara de cura De la beneficencia Si te presto edis Me los tienes que devolver Y con intereses Así es como va La jodida vaina ¿Por qué debería perdonar A un mindundi Que no respeta un trato? Porque soy yo La que te lo pide Pues ya me conoces Soy un hombre de negocios ¿Qué saco yo de esto? No, yo soy malota Así que Te harás de problemas A veces me da la impresión De que te olvidas De que no eres del barrio Sí Te dejas caer por Heywood Pero en realidad Vives a tomar por culo En Pacífica ¿Qué insinúas? Insinúo que deberías Pensarte lo mejor Antes de meterte en follones Con alguien de por aquí A huevo que sí Siempre hay otra opción A menos que me mande Tu chacha ¿Y? Va a querer que robe el carro Solo hay cuatro en la ciudad Uno del director regional De Rayfield Otro del alcalde El tercero Es de alquiler Ajá ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente En cuanto tú Le eches el cuarto Claro está Ay no puede ser La deuda de Pepe Está saldada Pues claro Soy un saldado Chal este güey No qué pedo Así que digas Que esta ciudad Es con muchas carencias Pues no Y hasta te doy un pellizco Porque soy así de majo Mi contacto Rick Curra en el parking Del Embers El club que le mola Al dueño del Rayfield No falta Ni un solo viernes Por la noche En cuanto aparezcas Las cámaras de seguridad Se apagan La puerta se abre Y carretera y manta Pillas el Rayfield Y a correr Fácil ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche Con un monopatín Y le hago un puente? ¿Como quien no quiere la cosa? ¿Qué? Ese coche tendrá Un sistema de seguridad Del comor Traigo los nudillos Bien madreados Este pequeñín Es igualito Al que tienen Los técnicos de Rayfield Abrirá la cerradura Y pirateará La firma de identidad ¿Una llave maestra Para todos los Rayfield De la ciudad? No te lo crees Ni tú Kirk Los tecnomantes De Kabuki Venden maravillas Como esta destra Ten un poco de fe ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Sí o no? Más vale Que luego te portes Kirk Tranqui ¿Tú también Sacarás tajada De esto? Pues ya me mandaron De pinche mandadera Esta madre Bueno pues vámonos Pues ya empezamos El juego Y ya nos mandaron De mandaderos Como siempre Entonces vámonos Todavía no Estoy familiarizado Con los controles Pero pues Ahí vamos aprendiendo Eso es como el tutorial Entonces no hay tanto pedo Lo que no me gusta Es que no puedes Como que Actuar con gente Y así No hombre Qué buen doblaje Mira Un vagabundo Nel Oa chinga ¿Cuánto dinero tengo? Ah no Nel Ya me voy No estoy para dar limosnas No más Qué pedo El pinche barro Está bien feo Parece a mi casa A ver Ahí aquí está Oye güey Si nada como volver a casa Hace unas semanas Que volví de Atlanta Veo que te dieron Una buena bienvenida ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento Ahora tengo algo entre manos ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos Ah mira Ya no voy a ser el mandadero Ahora Me van a llevar a mí Creo ¿Verdad? Ah sí A huevo Pensé que si iba a subir Ese güey aquí atrás Y yo me iba a subir enfrente Iba a andar de pinche chofer Como siempre Ta madre Bueno ¿A dónde vas? Al Glenn Dejadme en el Embers Puerta principal Por la rampa que hay detrás Ya os digo ¿Dónde parar? ¿Será el papá de Esta? Dice padre Pero no sé si padre De que sea su padre O cuál padre ¿Cómo te trata el regreso A Night City? Hoy güey Ya tienes que ¿Jale? Ah He estado por aquí Y por allá Nada importante Pero voy tirando Gracias por tu interés Soy nuevo en la ciudad La verdad es que No tenía muchas expectativas Aunque pensé que Me iría mejor allí No hubo suerte Igual Y todo es para mejor Está No he explorado Para nada La ciudad Y si se ve Grande Interesante Llena de vida Le bajé la población Para que no se me fuera A petar esta madre Pero Se ve muy Muy llena No se siente vacía ¿Saben? O sea Por lo poco que he visto Mira un oso Madres ¿Qué pedo? Ay no Ya empezaron los pinches No puedo conducir por la ciudad Tranquilo cabrón ¿Qué ocurre? No tengo una pistola ¿Verdad? No pero me das uno Está madre Le valió madre Ahí viene Ahí viene Ahí viene un militar Con tenis Ay cabrón ¿Qué quieres? Ajustar cuentas De una Santa B Tengo una oferta papi Así que escucha bien Lárgate cagando leches de vista Y saca a tus chicos De la calle A cambio te doy el Glen Así podrás pegar ojo Por las noches ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Sabes con quién estás hablando? Eso Ni yo a ti Por lo que debes de ser un mierda Que no sabe ni hacer la O con un canuto Bueno ¿Algo más? Ah Bien balaz Cuidadito padre Nunca se sabe quién te apunta por detrás Y tú igual come mierda Huevos Vámonos ya Esa es la idea No dejarse intimidar por esos pinches Robots No sé qué sean Ya se ven Ah madre Qué huevotes ¿No? Qué huevotes Aún tienes el don A muchos que quedan por aquí Les tiemblan las piernas Cuando les apuntan con un cañón Bueno igual en la vida real No sería tan valiente ¿Verdad? Está bien importante En una semana Ya no estará Y después vendrá otro Pues te ha sacado la pipa Sí Y te aseguro que las pagará No hombre Sí se ve bien Futurista Pero a la vez bien Feo ¿Saben? En el sentido de que se ve Todo abandonado Todo gris Aquí me bajo yo Ah pues aquí me va a dar Una pinche pistola ¿Tu número? Podría hacerte útil Igual volvemos a trabajar juntos Y regresamos dos años En el tiempo Gracias padre Me voy Que Dios te acompañe Ay cabrón A ver Ve al garage En el ascensor Muy bien A ver A ver Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué hacen? Es importante Importante Que estés bien Y creo que a las maquinitas Si le puedes hacer algo Pero no estoy seguro A ver No sé qué hice No estoy de humor Uy No sé cómo chingadas pegar Cómo doy madrazos ¿Qué es esto? Ay cabrón ¿Qué es eso? Uy Como que sí te deslumbra Todo En el sentido de que Como ves en primera persona Todo se ve enorme ¿Saben? Pero bueno A ver Dijeron que aquí A ver Bueno Vamos a seguir explorando Me gusta cómo se ve Así como Si mueves tantito La palanca Camina como En cámara lenta ¿Eh? Pinches datos Innecesarios Que doy Pero bueno A ver Se supone Que tenemos que ir Aquí al parquímetro Pero no sé Por qué siento Que ya hay güeyes Aquí esperándome Entonces a ver Espérenme Ay güey Es carrazos ¿No? Sí ¿Puedo ayudarte en algo? A ver Vengo de parte de Kirk Cámaras desconectadas Tienes 20 minutos Oh Esto es como México El México Simulator Bueno A ver ¿Qué chingas tengo que buscar? ¿Y cómo chingas lo busco? Kirk Ahí está Eso es como Grand Theft Auto Futurista Nomás Gozo A ver A ver A ver A ver No Vete a la verga Vámonos Uy ya valió madre ¿Y yo por qué? Como que se mezcló El lenguaje La traducción Española Con la latina Mi colega Mi colega Del bar ¿Qué hay? Detectivo Stins Pasó bastante tiempo Inspector Stins Habrá lo mismo Por cierto Tu cara también me suena ¿Ah sí? Pues la tuya a mí no Te fuiste a Atlanta En busca de la felicidad Y no la has encontrado Siempre he dicho Que las termitas de Haywood Estáis cortadas Por el mismo patrón Hacéis crecéis Y morís aquí Veo que no me equivocaba No sabes una mierda de mí ¿Por qué chingados Siempre hay un policía corrupto? Pues ojito Que la paciencia No es mi vida Órale Stins Déjalo pasar Si nos encierras Estaremos mirando el techo Hasta el juicio ¿Y después qué? En el peor de los casos Nos han unos meses Pero Últimamente El bot está atribuado Así que A lo mejor salimos El jefe Siempre hay un chino Que es mal No, no, no ¿Y se voy? ¿Qué pedo? ¿Qué traen máscara? ¿Quiere Que los soltemos? Señor No mames Ya lo habéis oído Chingado Les digo Se mezcló como que El doblaje español Con el latino Porque dice expresiones Latinas Y expresiones Y de repente Se les nota en la voz El doblaje español ¿Saben? ¿Qué pedo? ¿Se me rompieron las piernas? De veras Por un segundo Las cosas se pusieron raras Pensé que no íbamos a salir con vida Bah, Stintz no nos la jugaría así ¿Estás segura de eso? Ajá Nació en Haywood también Se crió como nosotros Odió a los corpos Tanto como tú Hizo lo que tenía que hacer Y punto Si no fuera por mí Estarías recorriendo Naisite En un carro padrísimo Anda ya Estaba cantado Que sería un fracaso Ni la magia de Kabuki Podía sortear una alarma Como esa Debí haberme olido Que la pasma Se me echaría encima Pues Igual Así lo dispuso a Dios Jackie Wells V Te conozco Suele decir el coyote En el coyote Me dieron el curro De robar el buga Cortesía de Kirk ¿Le haces chambas A esa rata? Pepe le debía pasta Y estaba a dos velas Así que lo ayudé Oye ¿Y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo del Kirk Le dé órdenes o qué He oído que tiene el apoyo De los cárteles O sea Vean mi acento Es español Y el de este güey No es español Escúchenlo De verdad Bien raro Bien raro Pero bueno El cabrón va a aprender A no meterse con la gente De Haywood Órale Vamos a almorzar Así sin más Hace nada Estabas encañonándome Con un arma Si ayudas a mis cuates Eres legal Aquí no pasó nada ¿Ok? Nada de nada Tengo un buen presentimiento ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Ay, o en la química ¿Sabes? Hmm Súper random la cosa O sea Ese güey como De órale cabrón Y yo como De jodines Muy buenas Night City Os habla Stanley Menudo diita Nos espera En la ciudad De los sueños Adoro esta ciudad Tanto como se adora Una madre que te deja En las escaleras De un orfanato a nacer Y ahora te para Por la calle Para pedirte un pitillo Con cada nuevo día Llegan cien nuevos valientes Pero solo la mitad De estos capullos Sobrevivirá un año Y eso si es un buen año ¿Y para qué viene Esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackhand O Weyland Boa Boa A mayor riesgo Mayor gloria Chicos O eso dicen Pero no puedes jugar En primera división Mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Eso si no te llevas Un balazo antes A la madre Se le cayó un diente Estamos viendo Como un resumen De lo que ha pasado De que ya son Super amigos En el cementerio No importa de donde vengáis Ni lo bajo que empecéis Lo que importa es el camino Que toméis En Night City La ciudad de los sueños Quiero creer que era mi departamento Ojalá Sería chido que lo pudieras personalizar ¿No? Pero pues a ver La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Yo queriendo manejar Y no me dejan Los pendejos A Japantown Seis meses después A ver si me vas a dar una pistola Ah Pues sí No lo he practicado Jamás en mi vida A ver Me faltaron como Dos tutoriales Que era el de sigilo No sé cuál era el otro Pero dije Ay no ya que huevo Ya vámonos Igual ya sé que lo voy a lamentar Pero bueno A ver que es esto Ah bueno Supongo que hay como loot ¿No? Como en Fallout No sé Pero vámonos pues A ver ¿A dónde tenemos que ir? Ahí no Va Intenta ser un poco más Amable ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda Uy 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 Pero bueno Hámonos entonces A ver ¿Qué es esto? Muy bien Muy bien Métase 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 señora Ay no ¿Cómo es la gente de metiche? Hackea La puerta Puta madre ¿Cómo se hackea? Ah ya me acuerdo Aquí Listo Ahora sí Vámonos Vámonos Ahora vamos a ver si nos podemos robar algo A ver Coger Mira La pizza más pinche seca que vas a ver en el mundo ¿Dónde? 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 Ay A la madre Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2 Canela fina Y esta lleva repros de Z-Tech del mercado negro Parches y rotales cutres Así que no es nuestra chica Sigamos buscando Hackean como cuerpos ¿no? O algo así ¿Qué es esto? Mucho texto A ver Vamos a ver si aquí ya no hay nada No creo que ya no Y si vosotros es como un tutorial grandote Ya esperemos que ahorita nos dejen explorar la ciudad Ok Mi pistola no tiene silenciador Así que Vámonos Muerto y para adentro Ahora ¿A dónde? Aquí vamos a seguir Sigilosos Aquí hay Estoy agarrando cosas Y no sé qué chingas estoy agarrando Hola no son un chingos Ah ¿Qué más cosas? Si agarra Agarra tu aparejo Ay cabrón Ahí se me diga Que no Contamos Borramos Muy lento Ay güey ese güey volteó ¿no? Ah pinche baboso No me diga ¿Cuál nos chingamos? Ahí estoy A huevo A ver ¿Tiene loot? Ah no Y a ver Nelly Vamos a matar el de acá Vamos 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 Puta madre ya nos vieron Ya acabaron Se metieron Ay güey aquí hay uno Ah si hay uno No quiero poner al objetivo en el punto de mirar ni que os peguen un tiro por la espalda No tiene confianza No sé Ni de coña A la mierda una granada Vámonos A ver haga hay que agarrarlo ¿Qué es esto? Ese es para la madre A la madre Muy bien muy bien ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos Les digo No sé qué chingas estoy agarrando Pero eh Hay que agarrar parejo Encuentra a Sandra Dorcet A la madre Ah si 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 Agarramos perfume Ah rebote ¿Qué es esto? La ametralladora Uh la la Vamos a agarrar esta Vale Trafican órganos Aquí Creo que la tengo Al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos V conéctate a su biomon Averigua que le pasa Conectando Esto no se ve nada bien A ver A ver a ver a ver Sandra Dorcet NC 570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma debería haber acudido Al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado La señal Le habrán hackeado El biomon Reconfigurado El firmware O metido Un neurovirus Carajo ¿Tú no estás aquí? Hay tinas Hielo Lanchos Y cuchillos De camisero Hackeo chapucero Tengo una idea Miras un aeropuerto ¿Hay un pincho? Sácalo Estará silenciando El biomon Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el biomon ¿Algún cambio? Saludos Sandra Si está consciente Adopte una postura De recuperación Se ha enviado Una unidad De evacuación De emergencia Y está previsto Que llegue a su ubicación En 180 segundos El biomon Dice que trauma Llegará en 3 minutos Su plan premium Cubrirá el 90% De los costes Previstos De su rescate Y tratamiento Hay que sacarla Del hielo Pues bueno Vamos a sacarla Le está dando un paro Ya aquí jeringa Joder pinta mal Ahí te va chica Directo al pinche corazón Creo que Hostia puta Ha funcionado Afuera chica Llevala afuera Vámonos Vámonos Ya Sácala de aquí A la terraza A ver Vamos a ver si lo puedo aventar Nada A ver Ya no aquí ¿Cómo la dejo? Aterrizando Anéjese Iniciando protocolo de seguridad Siga las instrucciones Párese en la puerta Párese en la puerta Ah la puerta de acá Deje a la paciente en el suelo Cinco pasos atrás Ya Mita madre ¿Te imaginas que así se comporten los paramédicos en la vida real? DT133 a control Paciente NC570442 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de nolipinefrina 800 de fibrinógenos Adiós Bueno Ya acabamos ¿Ya nos podemos ir? Salgamos de aquí El elevador nos llevará directo al estacionamiento Buen trabajo Se acabó el espectáculo Desconecto Os veo cuando toque Pronto espero Mira chica Tengo algo que hacer ¿Te importa si uso tu carro? Tengo una cita con Misty Pero no puedo ir al metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molida Casi se me olvida Deberías hablar con Huacaco Dile que dejar que está Con Huacaco No man A ver Mantén para cuidarme en el teléfono A ver Huacaco ¿Cómo ha ido? Ay, es mujer Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado ¿No? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí Que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Yo me ocupo chica Yo mami Ah, no mami Ahora sí que quiero que me dejen manejar No me dejan Pero no fuera el pinche que te da Porque si te tienes que estar manejando siempre Pero bueno Ya, llévame por favor Bienvenidos a Pasajero El simulador Oh, su máquina Está bien bonita la pinche ciudad Se ve bien contaminada, ¿no? Y bien peligrosa Pero Bien bonita ¿Qué pedo? ¿Por qué no hay carros? Tienes razón Ah, bueno, si hay uno Ay, cabrón Ah, huevo la cabeza directito ¿Dónde vas, cabrón? Ah, huevo Ah, huevo Vámonos Tu bebé quedó bastante Ya Tranqui, puede esperar Vamos a centrarnos en llegar a casa Si, vivimos para llegar Como, métele a nitro, ¿no, papi? ¿Cómo se notó contaminado? No sé si sea la contaminación o la neblina o qué pedo Madre Se lo ha tomado muy a pecho Creo Creo Ah, está Seguridad necesaria Hola, agente Qué suerte tenemos de toparnos con usted ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro Porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica ¿Su chica? Ajá Se va a preocupar un chico si no parezco O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad, ¿entiendes? Mmm, qué pena Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Mira, ahí viene, ahí viene ¿Qué pasa? Pero son los últimos No, pensé que venía, pero bueno Si nos dejaron a huevo, no nos Que tenga una muy buena noche, agente Cuando quieren se portan chido, ¿eh? Y cuando no Pero bueno, ya nos dejaron Así que puedes ser simpático si quieres ¿A chingar cuando no lo soy? Mmm Nunca Pues para mí nunca es siempre, hombre La ciudad tiene un buen diseño Les digo, espero que ahora sí me dejen ya andar libre para Andar como de aquí a allá viendo qué es lo que tiene la ciudad A ver si está tan viva y puede interactuar con muchas cosas No tiene pinta de una redada, Jorge ¿Por qué no son policías comunes? Es... es Magstack El predador supremo de la policía de Night City Aparece cuando las cosas se salen de control Los pendejos esos... no son tal Un día normal en México Vámonos, vámonos Aquí no vimos nada Bueno, a todo esto ¿Ya me vas a llevar a mi casa, güey? ¿Dónde viviré? Espero que se vea mi departamento ahí, si va a estar bien chido Llegamos Casi estamos en tu casa ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood Calma, ve Me dejarán pasar ¿Estás seguro? Pues sí Soy yo, este güey me dio vuelta Pero bueno, ya me voy Ahí luego Adiós Vamos a casa ahora sí Para ya terminar el gameplay A ver Ok En apartamentos Buenas noches, Night City ¿Va? Casi lo olvido Una runner que conozco Tiene algo que te podría servir Te paso el contacto El reverento Colbert Alabado sea Nuestro padre Ah, muy bien Ya nos empezaron a poner misiones Secundarias Así que... Ay, güey, esto no lo había visto Madre mía Pero bueno, vámonos ¿Qué es esto? Ventilador de manané No sé ni para qué lo voy a ocupar Pero bueno La puerta está rota Es la tercera vez Ya hemos pagado para que la reglen dos veces Es último Más tarde Voy a tener que hablar con mantenimiento Bueno, no son mis asuntos Uy, uy, uy Se supone que este es mi departamento Muy bien, muy bien A ver, de ver ¿Y esto qué es? Es como la computadora, ¿no? Y esto es para... Creo que es para guardar A ver Abrir Uh, la, la Qué bonita vista Brooklyn Bueno, cerramos ¿Esto qué es? ¿Y la tele? A ver Ah, ok Esto es para las armas ¿Y dónde me cambia la ropa? Aquí Sí Bueno chicos Pues voy a dejar el gameplay ya hasta aquí Espero que les haya gustado La verdad es que el juego está interesante Eh, quiero creer que ahora sí nos van a dejar Interactuar allá afuera Entonces Si sí Lo haremos en el siguiente video Esto fue como una introducción del juego Eh, pues nada Les traeré más capítulos Así que nos vemos para otro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!